¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Tomando un cappuccino en el año nuevo chino, en un restaurante, con empanadas y vino, y a ver por la llave la antena era linda pero buena gente hoy, me tocó la frente. Y a ver, me está quemando, estoy en un sismo de amor, como un fuego, como un miedo, me arde, me arde, me arde, me arde. Me arde, me arde, me arde, me arde, me arde. Me arde, 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 me arde. ¡Gracias!